Uradá, Gúgara. Ante emergencias en el río, llama al 112. De la misma forma que cuando vemos un fuego, poco tardamos en dar el aviso al 112, hagamos lo mismo cada vez que veamos alguna situación de emergencia en el río. Vertidos sospechosos. Espumas inusuales. Manchas en la superficie, aceites o gasolinas, coloraciones. Olores pestilentes. Peces muertos. Objetos voluminosos. Llamando al 112, avisas para que se coordinen todas las administraciones que han de actuar. Así cuidas la salud pública y la naturaleza.